La comisionada presidencial Carolina Recinos dijo en conferencia de prensa que el gobierno ha finalizado con la segunda fase de la entrega de los paquetes alimenticios para las familias afectadas por la pandemia de COVID-19. Hemos concluido la segunda fase que sumaba en este caso 79 municipios, con lo cual en ese momento nosotros llegábamos ya al 49.9 de la totalidad de los municipios del país. Ha sido una semana de entrega de paquetes alimenticios intensa. Recinos agregó que el número de paquetes a entregar aumentó a 3.4 millones y que en esta próxima semana continúa la tercera fase de entrega, que se desarrollará en 50 municipios, incluyendo el Gran San Salvador. El presidente decidió incrementar de 1.7 a 3.4 la entrega de los paquetes y así lo vamos a hacer. La estrategia es abarcar el mayor número de familias por día para que la ayuda llegue lo más pronto posible a las familias más vulnerables de nuestro país y que son las que se han visto directamente afectadas por la pandemia. Esta semana que inicia vamos a sumar 52 municipios más, con eso nos da creo que 181 municipios, esto ya significaría el 70% del país. Estamos trabajando rápidamente para abarcar el 100%, ya en este paquete vamos a tocar algunas zonas bastante grandes del área metropolitana de San Salvador. Por otro lado, el gobierno informó que han puesto a disposición de la población un número de call center para que puedan solicitar su paquete alimenticio. Es importante que nos ayuden a informarlo el 929 para aquellos que de verdad ya necesitan que les lleguen porque ellos sí se están quedando en sus casas. Hacemos también un llamado a la población que a los que les ha logrado llegar esa ayuda, no vuelvan otra vez de inmediatamente a pedirlas. La comisionada presidencial desmintió que la entrega de los paquetes alimenticios se esté realizando por medio de miembros afines al partido Nuevas Ideas. Esto luego de que varios usuarios denunciaron por medio de redes sociales esta modalidad de entrega. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.